La Policía Nacional Civil desarrolló un operativo preventivo en los alrededores del Mercado Sagrado Corazón de San Salvador con el fin de verificar el comercio de la zona y buscar posibles ilícitos o personas reclamadas por la justicia. Estamos verificando todos los vendedores, a ver si no tienen orden de captura, orden judicial. Estamos verificando también la legalidad de los puestos, la legalidad de los aparatos. Estamos viendo en busca de armas, drogas y otros ilícitos que podamos ser encontrados en este lugar. Ahí que estamos acá con personal de la Fuerza Armada que nos está apoyando. El operativo se desarrolló desde las 9 hasta las 11 de la mañana con el fin de disminuir los índices de violencia en el lugar y garantizar la seguridad de los compradores. La PNC no reportó ninguna captura derivada de la intervención.